Hola, soy Larry Clay, los quiero invitar este sábado, 24 de septiembre, a la Peña Genese de América. ¿Por qué? Porque se va a hacer ahí un gran evento conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Si sos bostero, acercate, y si no, acercate igual. ¿Por qué? Porque la gente de América, nuestra Peña, te está esperando.